Oye tú, ¿cómo te digo? Que no estás en mis pesares Que no quiero tu suspiro Que no daño tu padre Olvíame y olvíame y olvíame Que por qué que me hicieras Me conté que un poco será De como todos los días A la silla puita en la cantera Que no la dejas en el carril A la silla que el arroyo lleva Suspiros de los corazones Suspiros de los corazones Oye tú, ¿cómo te digo? Que no me llevan tu hueso Que no quiero tu cariño Que me van a bajar en tu cuerpo Y olvíame y olvíame y olvíame y olvíame Que mi bello hacia mí Que a la silla puita en la cantera Que no la dejas en el carril A la silla puita en la cantera Que no la dejas en el carril A la silla puita en la cantera Que no la dejas en el carril A la silla puita en la cantera Que no la dejas en el carril Que no la dejas en el carril A la silla puita en el carril Que no la dejas en el carril A la silla puita en la cantera Que no la dejas en el carril Suspiros de los corazones Suspiros de los corazones ¡Gracias!